Habíamos anticipado, antes de ir a la pausa, está con nosotros aquí, recién llegada de Buenos Aires, María Creusa, nos vamos a dar este gusto. Claro, bien. Bueno. Bueno. Un placer. Muchas gracias. Qué gusto. Buenas tardes, ¿eh? Hay un sol acá adelante, por eso yo no saco los anteoros ahora. Está muy bien. ¿Cómo están? Bueno, muy bien, muy contentos de recibirte. Bueno, yo también, un placer, un placer que yo esté aquí. No es la primera vez que venís a Córdoba. Acabado de llegar, llegando ya. Llegando ya, está muy bien. Qué bien que hablas castellano. Bueno. Bueno, argentino, digamos. Una historia interesante. Y con un marido cordobés, de Villa María, hay que hablar bien en español. O sea que yo tengo todos los motivos para estar muy contenta, porque, primero, es un placer hacer ese show aquí en Córdoba, principalmente dedicado a ese extraordinario poeta que yo tuve la suerte de tener como padrino, nuestro Vinicius de Moraes. Y más, cantar para un público que yo ya conozco de hace tantos años, en homenaje a mi marido también, por supuesto. Claro, claro. ¿No es verdad? Por supuesto. Aprovechando para avisar a la familia que yo estoy aquí en Córdoba. En vivo y en color. Claro. ¿Verdad? Con ustedes. Que es un placer para mí. Bueno, nosotros comentábamos antes que formaste parte de la gran difusión que tuvo la música brasilera. El Bosa, sobre todo, con Vinicius, Toquinho, aquellas noches históricas que yo recuerdo hemos vivido aquí en Córdoba, en aquellos recitales populares. ¿Y qué se siente haber transcurrido con esta historia de la música que ahora es como una especie de símbolo del Brasil? Porque donde se escucha samba es Brasil. Sí, la verdad. Un legado extraordinario, ¿no? Que yo acostumo a decir que tuve una gran suerte de ser aceptada y querida. Es un honor para mí, es un placer que tantos años después yo esté aquí con ustedes y haciendo una gira en homenaje a esa música, digamos, a ese poeta, a ese compositor. Y todo eso significa mucho en el sentido que yo soy un intérprete que no siento barrera del idioma. Al contrario, la música tiene esa magia. La Bosa Nova tiene una cadencia y una armonía y una melodía que prende, que atrapa a las personas, ¿no? Y eso yo he comprobado en todo ese tiempo que trabajo, que estoy de un lado para otro y que estoy haciendo esa gira. ¿Cuánto fue la primera vez que lo viste a Vinicius? ¿Cómo fue tu encuentro con Vinicius? Mi encuentro con Vinicius fue maravilloso. Él me vio por televisión y le gustó y preguntó a un periodista, amigo, yo quiero encontrar el teléfono de esta chica. Ya era un peligro, ¿no? Porque, bueno, en fin, con la fama que tenía el poeta, me invitó a su casa y finalmente nos conocimos personalmente. Me dejó completamente emocionada. Y me invitó a ser su cantante porque tenía una gira ya programada. Estaba haciendo varios testes con las cantantes brasileñas. Todas se quedaron muy celosas. Claro. Y finalmente me eligió y yo pienso que fue el momento más importante de mi vida para definirme como cantante. ¿Y ahí ya estaba con Toquinho? No, primero fue con Dori Caín, el hijo de Dorival, es el mito baiano, de Bahía como yo. Pero después entró Toquinho porque Dori tenía que volver a Brasil. Y vino Toquinho. O sea que siempre comentamos con Toquinho que tuvimos una oportunidad de oro en la vida única. de tener ese hombre que nos dio la mano, que nos dio la oportunidad de cantar. Por ejemplo, yo, cuando estuvimos haciendo esa lista, ¿no? Para La Fusa. Sí, para La Fusa, que tiene un disco todavía. Un disco ese que fue marcante en mi vida. Entonces yo sentí por primera vez la, como puede decir, la generosidad de Vinicius. Porque me dejó cantar, se abusó. Y un tema de un dubaiano, Antonio Carlos de Jocafi, que estaban también recién empezando. Y fue un éxito. Y también otros temas que yo quería cantar en ese momento. Y él dijo, vos cantás lo que quieras. Claro. Lo que te sientas bien. Y eso fue para mí fantástico. Fue mi momento más importante, digamos así, para seguir, ¿no? En esta profesión. Esta canción fue elegida o escogida en Francia como himno del Partido Socialista, ¿no? ¿Vos se abusó? Ah, sí, nativo es. ¿Vos se abusó? Tengo ese detalle, sí, señor. Fé como le basó, porque era un poco para disimular, este, vos se abusó. Que se puede dar la interpretación que uno quiera. Sí, 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 sí. En fin. Y allá fue una versión llamada Haga como un pájaro. Busque. Busque. Huele como un pájaro. Huele como un pájaro. Y en su presente, que la lleva de gira, porque ha estado de gira por Europa, está haciendo esta gira latinoamericana. Sí, aquí por América, sí, sí, sí. ¿Tiene tiempo para volver cada tanto al famoso Vinicius Bar de Río de Janeiro a su recital tan típico? Sí, es mi lugar, mi lugar en Río. O sea, mi casa, mi reduto, digamos así. Sí, porque yo tengo ese placer de, cuando llego, reencuentro a los argentinos, o sea, los fans de todo el mundo, ¿no? Que es una maravilla, porque me buscan, muchas veces yo me divierto, que llamo por teléfono y me dice el mozo, María, vení, porque hay una persona acá abajo, hay un grupo, dice que no subes y no estás. Y eso es muy lindo, porque marcó, o sea, mi imagen está ahí, muy, en esa calle dedicada a Vinicius, ¿no? Calle Vinicius de Moraes, en pleno Ipanema, en donde nace garota, al lado, enfrente a garota. Que vive, actualmente, la garota existe. Maravillosa, vive en São Paulo. Ah, vive en São Paulo. Vive en São Paulo. Y ahí, en esa calle, estaban los dos, él y Ton Jovín. Y Ton Jovín. Y esa historia, esa es una historia fantástica, ¿no? Universal, ¿no? Universal, de ese tema que fue cantado hasta por Frank Sinatra, que era muy amigo de Ton Jovín. Y Vinicius tenía esa costumbre, de todas las tardes de Ipanema, iba a ese bar que antes se llamaba Veloso, nada que ver. Nada con Caetano. Exacto, nada que ver con Caetano. Y claro que, bueno, cuando Vinicius se fue, cambiaron el nombre, y estaba ahí sentadito en la baranda, hay una baranda que da para la calle, y era ahí su lugar. Para mirar a las chicas. Para mirar a las chicas. Para mirar a las garotas, para mirar a las chicas. ¿Cómo puede ser? El poeta del amor, ¿no? Sí. El poeta que decía que el amor no sea inmortal, puesto que llama, pero que sea infinito. Claro. Mientras dure. Mientras dure. Por eso se casó nueve veces. Claro. Y yo conocí, a partir de la sexta, a todas. A todas. Ah, ya llevaba seis antes. Seis antes. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es tu show ahora? ¿Solamente Vinicius o hay de todo tu repertorio? Bueno. De vez en cuando hago algunas sorpresas, sí. Tengo temas de otras personas, sí, sí. Claro. Pero es un reconto, es un paseo, es un viaje sentimental, con todos estos temas que marcaron el cancionero brasileiro. Y estoy con mi cuarteto, y estoy con mi maestro cordobés, con mi maestro cordobés, para que sienta que no hay barrera. Cuando se trata de música, cuando se trata de música, hay talento, y yo tengo entonces el cuarteto, como acabo de decir. Y canto esos temas emblemáticos, esos temas que, desde la garota de Ipanema, pasando por, yo sé que voy a llamar, que me pide mucho, porque me cuentan unas historias deliciosas, de amor y desamor y de reencuentro, y que yo muchas veces estoy presente ahí, en las habitaciones, de muchas casas, que lindo, eso es muy lindo para mí, no es muy, muy, muy especial, digamos. Y andás a ver también la cantidad de cosas que suceden que no te enterás. Exactamente, opa, completamente, ¿no?, que soy partícipe sin estar presente, digamos. Presente digo solamente con la voz. Ahora, sacando esos grandes éxitos, Chica de Ipanema, vos se abusó, ¿cuál es la canción que a vos más, personalmente, te gusta, de todo ese repertorio clásico, la que, no sé, más te conmueve? Ahí es complicado. Sí, es difícil elegir. Es difícil elegir, es difícil, pero yo tengo algunas que me conmueven, si todos fossem iguales a vos. Si todos fossem iguales a vos, qué maravilla vivir. Es un tema de Tom Jobim Vinicius que marca y que me emociona mucho. Otro tema que me emociona es Samba en Preludio, también de Baden. Yo una vez me olvidé de la letra, inventé una en el momento, delante de Vinicius, yo tuve cara de, ¿cómo se dice en Brasil? De piedra. De piedra. Y Vinicius se reía tanto, fue en Francia, fue en París, en el Teatro Olimpio. Yo estaba fascinada con toda esa gente adelante. Yo olvidé la letra. No olvidé la letra. Pero en el momento, todo el mundo, rápido, yo inventé, improvisei, porque es lindísima, de parcería, de coautor, Baden. Baden Power. Baden Power. ¿Cómo es? Yo sin usted no tengo por qué, por qué, sin usted no sé, ni chorar. Soy chamas sin luz, jardín sin luar, luar sin amor, amor sin cidad. Y yo, sin usted, soy solo desamor Un barco sin mar, un campo sin flor Tristeza que va, tristeza que viene Sin usted, mi amor, yo no soy nadie No soy nadie Tener un tema tremendo Así que yo puedo decir a ustedes y al público que nos ve, que nos escucha Que estoy con mucha emoción, toda la expectativa puesta No quiero perder nunca ese, como dice usted, ese borboleta ¿Cómo se dice? Mariposas en la panza Mariposas en la panza Y todo lo que significa ese país para mí Que me siento en casa Otro día me dieron huéspedes de honor ¡Qué lindo! En la ciudad de Buenos Aires O sea, que me abrieron más las puertas Más las puertas Para que sigas volviendo Para que sigas volviendo, exactamente Está muy bueno Y todo lo que significa, ¿no? La familia que yo tengo, Argentina, gracias a mi marido Así, mi sobrina que vive aquí en Córdoba Y que va a ser una sorpresa, no sabe que estamos No sabe que estamos, ahora se está enterando De repente me está viendo, Susana Ya nos vamos a ver, mi amor ¿Qué vas a hacer de hoy al sábado? O sea, que tenés familia acá Sí, pero claro que vas a visitar, pasear Hacer todo lo que pueda Está muy bien Claro que sí María va a estar el 23, es decir, este sábado Este sábado En la Sala de las Américas ¿Conoces la Sala de las Américas? No No Es un lugar muy bonito Dice que es bonito Una sala muy linda, muy linda De las mejores que tiene la ciudad Maravilla ¿Este sábado? ¿A qué hora? A las 20 ¿A qué hora es? Para que yo sepa Claro, para que no llegues tarde Para que no llegues tarde Va a ser la única presentación ¿Eh? Va a ser la única presentación Va a ser, por ahora sí En Córdoba sí Sí, sí Está muy bien Porque yo quería estar más tiempo Pero tengo que ir a otros lugares Que ya están marcados Cosas de fecha ¿Viste? Todos los artistas Hablan lo mismo La agenda La agenda La famosa agenda Y bueno Este sábado Los invito a todos Que me abracen Con ese cariño Con que siempre me reciben Que yo estoy ¿Cómo puedo decir? Con el ego Allá arriba Arriba, bárbaro Arriba, arriba Está muy bien Está muy bien Por ese placer De reencontrar a mi público Y ahora siento Y hacer un homenaje también Y ese homenaje Que es fundamental Para agradecer Ese legado Que me dejó el poeta Vinicius de Moraes Inolvidable, ¿no? Y esa juventud linda Que son curiosísimos Por qué significa La moza nova Qué quiere decir Cómo es el fraseo Cómo es la melodía Esa que tiene una cadencia Muy especial Que fue Juan Gilberto Que inventó Con Tom Jovín Con Tom Jovín Con esas letras Extraordinarias del poeta Entonces Todo eso yo quiero hacer El sábado aquí Qué bueno Bueno, allí estaremos Allí estaremos Bueno, los espero a todos Allí estaremos Por favor Los espero a todos María, muchísimas gracias Por la visita Muy gentil Muy amable No, por favor, muchas gracias Acaba de llegar Y se vino acá Así que ha hecho un esfuerzo Y le hemos quitado horas Al descanso Sí, esta hora Así no funcionó para nada Pero vino No, no Muchas gracias María Un placer querido Muchas gracias a ustedes Muy bien El sábado hay que ir a verla Allí en la sala De las Américas De la ciudad universitaria Lo mejor en Bossa Nova No hay otra No hay otra Gracias por ver el video